Este viernes 4 de septiembre en las conclusiones del juicio contra Anne Maxine Payton tras las realizadas por el fiscal del Ministerio Público Luis Fernando Oces durante la mañana en los tribunales de Pérez Celedón continuaron las de la defensa. Por la tarde alrededor de la una y media le tocó a la defensa brindar las suyas. El abogado defensor Fabio Conitrillo se quiso referir a estas con los detalles pertinentes y en respuesta a lo dicho por el Ministerio Público. Oconitrillo enfatizó en que no hay pruebas concretas tampoco para determinar que Félix Bender y Anne Maxine no padecían la enfermedad de bipolaridad cada uno de una manera diferente. No tenían estas enfermedades. Con una gran diferencia. Los periodos de Anne, hasta donde se logra entender, son mucho más prolongados en el tiempo. Y los periodos de Young hacía picos y altos muy frecuentes. Igual se refirió a que ellos cambiaron su personalidad confiada y tuvieron que poner más seguridad y portar armas tras el incidente ocurrido en la región en el año 2001 donde fueron privados de su libertad con unos sujetos que posteriormente fueron acusados. Resulta de que desafortunadamente la vida, y precisa y lamentablemente en este canto de Pérez Celedón, les cambió su forma de ser y su personalidad. Y los antecedentes clínicos que podían tener o sus enfermedades se fueron exacerbando, especialmente en cuanto a la paranoia. Y se armaron. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de una privación de libertad agravada, de un proceso penal que se tramitó en esta jurisdicción bajo ese número de expedientes, del año 2001 al año 2007, donde fueron procesadas cuatro personas, una persona resultó condenada, y que participé en ese juicio, en esta jurisdicción, y puedo dar fe de la cantidad de obstáculos que como víctimas ellos tuvieron en aquel momento para que el Ministerio Público pudiera formular una acusación a favor de ellos y en contra de quienes en ese momento eran imputados. Además mencionó detalles de la posición del cuerpo sin vida del esposo de Anne Maxine Peyton cuando lo encontraron en su cama el día del incidente, asunto del que ya se había referido muchas veces el fiscal del Ministerio Público, Luis Fernando Osses. En relación con la posición del cuerpo, un milímetro más, un milímetro menos, en este caso concreto hace la diferencia, a diferencia de otros temas probando. Un centímetro más para un lado, un centímetro menos para otro lado, hace la diferencia. Pero vea lo que pasa cuando se describe la posición que tenía el cuerpo la primera vez que es observado y por la autoridad judicial, no por la defensa. En el acta de levantamiento del cadáver, en la descripción a las cinco horas al inicio de la diligencia judicial, el cuerpo estaba en posición de cúbito dorsal izquierdo. Cuarenta minutos más tarde, cuando se reinicia la diligencia, está en posición de cúbito lateral izquierdo. ¿Será que el cadáver se movió solo? Pues no sé que no. ¿Será que fue un error de observación? Porque no había mucha luz. Bueno, pero es que aquí un error de apreciación, entre comillas, de esa magnitud puede dar al traste con la evaluación de lo que realmente sucedió.